Sí, el 8 de diciembre en Casa de la Cultura vamos a hacer un taller de vestimenta, indumentaria, maquillaje, algo nuevo acá, para ayudar un poco en el visual. Exacto, entonces eso es un taller que también aporta herramientas, no solo en lo personal, que también puede servir, por ejemplo, para tener conocimiento al tener algún trabajo vinculado a la vestimenta. Sí, por supuesto, y a la hora de presentarte una entrevista de trabajo en el área social, tiene mucho que ver con el día a día también, porque a veces tenemos un guardarropa lleno, pero andamos como un carnaval. Brasil no juega una mala pasada, porque en Brasil todo se puede y todo está bien, ¿verdad? Y como estamos en la frontera, a veces estamos habituados a usar cualquier prenda, a veces el ropero y ya está. Entonces, los profesionales que vienen, tanto Francisco como Paola, están muy bien informados en el tema y quieren capacitar un poco, ¿viste? Más que nada por todo lo que se viene de turismo y la parte social también, acá en Río Branco, que estaría bueno que la gente esté preparada. Sí, ¿cuánto es el costo? El costo es 500 pesos por persona y si invitas a dos amigas que paguen, tú no pagas. Tienes derecho al certificado y a un lindo Cofft Break que se va a servir. Perfecto, ¿las inscripciones dónde se pueden realizar? Es conmigo, por el 098 49 17 27.